Bueno, dejé mi esposa ya en la entrada, no en la entrada, es la entrada de emergencia y yo voy a buscar cómo llegar hasta allá, porque verdaderamente este hospital no lo conozco, no conozco mucho este hospital, voy a buscar lo que es la entrada de emergencia, donde la dejé en la entrada para llegar hasta donde ella, así que vamos a grabar hoy esto. Bueno, encontramos esa emergencia ya aquí, ya la encontramos aquí, que es donde dejé mi esposa, este, y estoy bien ansioso, estoy bastante ansioso y eso, tratando de calmarnos y eso, ya usted sabe, bien ansioso, pero ya llegamos aquí, la mascarilla, porque estamos en un lugar, vamos allá. Bueno, estoy aquí esperando, ya mi esposa están que son los hospitales y eso, y ya mi esposa es el problema. Entonces, me toca les perder aquí. ¡Gracias! 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 Bueno, dejé a mi esposa allí, este, está en una camilla, este, tengo que esperar todavía que llegaran los laboratorios y eso, yo voy aquí al carro, voy a buscarle una frisa, no puede desayunar nada, o quiere el abrigo y eso, quiere la frisa, voy a buscar la frisa y a ver si desayuno algo de lo que traje, yo no puede desayunar nada, este, y ustedes saben, yo no puedo comer cosas así fuera de casa, traje unas cositas para poder desayunar, y eso mientras estemos aquí. Así que, eh, pero es este servidor porque ella, ella tiene que estar sin comer nada. Voy por aquí, voy derecho, derechito hacia el parking, que es donde tengo las cosas en el carro, y eso, y ando yo con la cartera de ella. Ustedes saben, esto ahora lo cogen de moda también, que nos van a andar con las carteras de mujeres, y ustedes saben. Así que seguimos por aquí, y los mantengo actualizados. Eh, eh, solo ver que ahora salimos de aquí. Salimos de casa a las 5 de la mañana, y ya son las 8 de la mañana, y ya estamos aquí. Seguimos. Bueno, 8 y 35, 8 y 35 de la mañana, y ya desayunamos algo, gracias a Dios. Desayunamos algo, una sopa al listo. Ustedes saben. O sea, es mi plato, jeje, que es ya casi favorito, por lo que mayormente tengo que estar comiendo. Pero yo desayunamos y eso. Eh, voy por aquí. Este, ande mi esposa. Llevo la frisa por aquí. Su frisa, y todo eso, y usted sabe. Así que llego allá donde ella. Ahora, seguimos en el nuestro día. Seguimos en el nuestro día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!